Durante este primer año, hemos trabajado incansablemente a favor de los apopanos. Como punto de partida, elaboramos nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, donde participaron miles de personas a través de una consulta ciudadana y como resultado, se definieron programas para los cinco ejes rectores de gobierno. Eje 1. Seguridad para todos. Trabajamos en un modelo centrado en la prevención del delito, más que en la reacción. Destacan los programas de redes ciudadanas, en el cual se han instaurado 40 redes articuladas con más de 300 ciudadanos, vecinos organizados, interviniendo en 360 colonias, logrando beneficiar a cerca de 14.000 personas. En estos programas promovemos la participación ciudadana como un elemento clave para la prevención, el trabajo constante con jóvenes, la interacción directa con pandillas y los programas de profesionalización de nuestros policías. Eje 2. Calidad de vida y sustentabilidad. Se ha realizado manteniendo a la infraestructura existente, sensibilización para la protección del medio ambiente mediante programas y talleres, rescate y rehabilitación de espacios urbanos como parques y áreas verdes, 145 acciones de obra pública con más de 350 colonias beneficiadas. Se han hecho esfuerzos para reducir el tiempo de atención a los reportes, reparando, por ejemplo, 8.600 luminarias, llegando al 95% en funcionamiento. Se realizó un importante programa de reforestación, logrando 280.000 árboles plantados que equivalen a 250 hectáreas reforestadas. Para una movilidad sustentable, se está realizando el corredor multimodal Santa Margarita, que incluye, entre otras obras, una ciclovía y ampliación de banquetas. Eje 3. Inclusión y equidad. Queremos un Zapopan incluyente, donde existan igualdad de oportunidades, vivienda, educación, cultura, deporte y promoción de la salud. Pusimos en marcha estrategias de apoyo a la educación, programas de atención a los adultos mayores y personas con discapacidad. Se efectuaron diversas actividades deportivas con la participación de más de 11.456 personas, programa de modernización de equipo médico y 58 campañas de servicios preventivos de atención a la salud. Hemos trabajado de la mano con gobierno del estado para poner en marcha programas de apoyo a estudiantes como bienevales y mochilas con útiles. Eje 4. Crecimiento económico y empleo. En lo que va de esta administración, Zapopan se ha posicionado como el municipio de la zona metropolitana de Guadalajara que genera el mayor número de empleos. Hasta junio se generaron 7.715 empleos que representa el 25% del total en Jalisco. Se han generado vínculos con organismos internacionales para generar intercambio de información, asesorías y reactivar el comercio con el fin de generar más empleos. Pusimos en marcha una mejora regulatoria para eficientar los trámites municipales y así seguir siendo líderes en atracción de inversión. Eje 5. Buen gobierno. Pusimos en marcha estrategias de innovación administrativa como Ventanilla Única y Líneas Zapopan para realizar trámites con mayor rapidez y transparencia. Con ello y gracias a la innovación gubernamental, el presidente municipal Héctor Robles se hizo acreedor al Premio Alcaldes de México. Somos el primer gobierno municipal en impulsar un trabajo en conjunto con universidades y especialistas en tecnologías para resolver problemáticas y mejorar nuestra ciudad con eventos como el Hackathon. Efectuamos más de 1.200 modificaciones en nuestra página de Internet para que la información sea abierta y transparente. Gracias a ello, obtuvimos el segundo lugar de los municipios más transparentes del país según la Cintra. En Zapopan, seguimos adelante. Primer informe de gobierno. Doctor Héctor Robles Peiro.